Esperando que pare de llover para tirarme a la calle Porque cuando el agua cae no se queda seco nadie Y no me voy a mojar porque se me daña el pelo Así decía Marcelo Pero hablando sin pensar que no se puede dañar Lo que nunca ha sido bueno Porque un sombrero busca una tapa Que del agua nadie se escapa Que del agua nadie se escapa Avanza y ponte una tapa Con tu sombrero busca una tapa Que del agua nadie se escapa Que cuando la gente dispara el agua No, no, no se salva ni la gata Con tu sombrero busca una tapa Que del agua nadie se escapa Pero suelta, suelta el gato, tindirrita Y mira, mira, mira que se solta una rata Con tu sombrero busca una tapa Que del agua nadie se escapa Avanza, busca un sombrero, ponte una tapa Ay mira que se te moja la papa Con tu sombrero busca una tapa Que del agua nadie se escapa Avanza, salsa Máquina, máquina, máquina Con tu sombrero busca una tapa Que del agua nadie se escapa Camínalo, camínalo Camina pa'l Checo ahora Mira que se me vuela, se me vuela la tapa Con tu sombrero busca una tapa Que del agua nadie se escapa Johnny John, Johnny John Te dije que no es caballo Yo te dije que es la vaca Con tu sombrero busca una tapa Que del agua nadie se escapa Ay que si se zapa el agua no se seca a nadie A todo el mundo se le moja la papa Con tu sombrero busca una tapa Que del agua nadie se escapa Pero que nadie, nadie se escapa Nadie se escapa Ponte una tapa Que la papa Ponte un sombrero busca una tapa Que del agua nadie se escapa